El hombre está trabajando. Vamos a ver si es bueno. Vamos a ver si es bueno. Gracias. Sí, sí, sí. Bienvenido. Yo, 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 yo. Y guys, ¿me ven? ¿Te están viendo ahí? ¿Está activado? ¿Está activo? Hay muchos pies de altura. Como 39,000 pies de altura aquí, viéndolos. ¿Qué se dice, familia? Aquí. Aquí, un poquito de naranja de fame. ¿Cómo estamos? ¿Me ven? Buena señal. Háblenme. ¿Cómo están? Mis príncipes. Mis princesas. Así con todo el convito. Vean. Saludos, vean. Te vamos. Te voy a decir. Te voy a decir. Te amo. Desde hace rato no hacía un live video. Gracias por estar ahí conectados. Cuéntenle a todos sus amigos. Cuéntenle a toda la gente que estamos aquí conectados. De camino para Chicago. En el concierto número 19. ¿Qué tal? Oh, 20. Oh, yes, bro. Uf. Hoy el concierto número 20. Uy, wow. Ah. Concierto. Concierto número 20. Hoy en Chicago. Luego el próximo fin de semana, bueno, en cinco días tenemos Miami. Luego tenemos Orlando. Muy feliz, muy agradecido. Gracias a todos ustedes por el apoyo a mi carrera, a mi música, bueno, a todo lo que hago. Que creen mucho en mí. Muchas gracias, de verdad. Quiero saber de dónde, de dónde me están viendo. Quiero saber de dónde me ven. Suscríbanme ahí. Quiero saber dónde están. ¿Dónde están? ¿Tienes señal o señal? Claro, estoy conectadísimo, papá. A ti no. ¿No tienes señal? Un poco. Uh. Gracias, Leila. Leila, Leila. Leila, Leila, Leila. Leila, Leila is the best. Leila. Me cuida, me cuida. Me da mi vinsalaita de atún. Vinsalaita de atún. Vinsalaita de atún con vegetalcitos, vinagretica. Sí. ¿Qué es eso? ¿Dessert? Sí. ¿Postre? ¿Estás bien? Oh, Dios mío, ¿estás live ahora mismo? Gracias, Leila. Ay, cabrón. Mike, deja de ser idiota. Mike es un estúpido. Es que saludos desde Chicago. Porque yo dejé que me inscribiran donde están. Y Mike, es que saludos desde Chicago. Tienen que estar conectaditos por ahí. Comenten. Uy, papá. Tengo un hambre. Y hablen rápido que tengo hambre. Voy a comer. Ya, 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 ya. Voy a comer later. Oye, mi gente de Chicago. ¿Por qué tú tienes los 100 marcados? Eres mi moral. Por. Bueno. ¿Pásame uno? Pipe. Pipe, te amo, cabrón. Ay, pipí. Ey, saludos para Pipe Bueno. Díganlo. Arroba, arroba Pipe Goodness. Pipe, Pipe Darkness. Pipe Escuridad. Oye, ya. Seis diitas para fe. Y miren lo que les tengo aquí. Les voy a mostrar. Lo tengo en mis manos. Oh, shit. Wait. ¿Puedo mantener esto para mí? Un segundo. Gracias. Miren lo que tengo. Fein, 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 Fein. Sale este próximo viernes. Espero que vayan y lo compren, lo descarguen digital. Hay canciones muy especiales. Muy, muy, muy especiales que de verdad me llenan el corazón de mucha satisfacción porque las compuse yo con mi equipo y hay cosas muy bonitas. Hay una canción que se llama Cuenta Saldo. Que, bueno, ya ustedes quieren saber de qué trata. El viernes van a saber. Hay otra que es mi declaración que la hice con Timbaland. Seed, Hangover, Prince Royce. Hey, tirosa, besos. Saluda esas cosas así. Vipe, así, unas cosas así. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Conta. Condena, muy dura. Ex, la ex con Jason Derulo, delincuente. Ojos que no ven es una de mis favoritas también. Eh, Onfalo es la favorita de mi amigo Miguelito. ¿Ves? Y, bueno, la verdad una de mis favoritas es Marinero. Ustedes saben que Marinero toca, toca el mango y bueno, contento. Esto como que de tostó. Acompáñame a estar solo. Ok, como paramos esa vuelta aquí, ¿pa' qué? Gracias. ¡Uy, papá! Pero no va a dar un color así. Hey, saludos para Yandar y yo, si nos dieron por ahí, falseros, Colombia, 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 la casa. Ahí está. Vamos a pasar paca. Vamos a pasar paca para que salimos más aquí. ¡Estupido rojo! ¡Papá! ¡Voy, güey, güey, güey! ¡Sabrón! O sea, no me ha... Espérate que sí tratamos de hacer un invento aquí, que... ¡Gracá! Si trattando, si trattando, me lo sé Florento 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 Ya, chao Bueno, sigamos Miren, ¿cuándo es el Insto en Los Ángeles? Miércoles Miércoles, Los Ángeles Miércoles, nos vemos en Los Ángeles Los Ángeles, nos vemos en Miércoles No, Insto, un evento de fans Vamos a tener un meet and greet Donde vamos a tomar unas fotos Pero tienen que comprar el disco Para que nos podamos tomar una foto Y compartir un rato ya Un evento muy especial Para toda la gente que esté en Los Ángeles Tienen que pre-comprarlo Pre-comprarlo, pre-ordenarlo Lo que quieran No, 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 específicamente Tú subiste el arte a tu Instagram Y ahí están las instrucciones Si Seguen las instrucciones Porque no pueden ir a comprar Tienen que ordenarlo Si escucharon Eso, papá Uy, chulería Ahora sí Bueno, entonces como les decía Vamos a tener Como les decía Vamos a tener este evento En Los Ángeles El Miércoles Ya subí un arte Donde hay a mi Instagram Donde dice las instrucciones Para que se puedan tomar una foto conmigo Y compartamos Chao, papá Vamos a pasarla muy cabrón Así que no se lo pierdan Saludos para Cruzado, Vega Durata, Ibanazol Leila, come here Say hi Oh, my God Les voy a presentar a Leila Leila, nuestra flat sailing Que va a estar aquí con nosotros Muchas gracias Say hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien Wait, what did I say? Wait, how are you? Okay, same thing No, it's not too bad No, I'm worried You did good No worries Be done with yours Paso papi El viernes ya saben que sale Fame Puerto Rico Puerto Rico en la casa Israel El lunes hay el video de Handsome Me Burns Ray Schremer Estar muy bomba Les va a gustar Concepto diferente Ya saben Lunes, Handsome Me Una canción en inglés ¿Qué piensan de marinero? Les gusta Bélgica Saludos Israel Acompáñenme a almorzar Estamos almorzando Saladita de saladita de atur Hay que tener Los cuadritos siempre Seteados Saludos para Elizabeth Rogelio Roel Sarolina Débora César Rodrigo Saludos de Colombia Colombia pronto les tengo noticias Les tengo noticias muy pronto Parceros Venti Moncada Luis Adalberto Wilito Arana Antonio Chicago See you tonight See you tonight Is he sold out? Concierto de esta sold out ¿Cuántas personas? Sold out 12.000 personas Son en Chicago Wow Va a estar brutal Muy bien Mi gente de Orlando Todavía hay boletas Vayan Orlando 20 20 de mayo Where's your dinner at Monday? Gracias That's the line in the casual Daniela Fata Happy New Year Papi Pero es mañana Porque ayer Apey Vamos a ver ¿Para hacer otro line Mañana? Si Para poder Para poder A todas las madres Mañana va a ser Una Feliz día De la mamá Y de las mamacitas Todas las mamacitas Ahí que me están viendo Feliz día Cheers Todas las mamas Son mamacitas También Capi Son marinero Infinito Ya lo sé Pues no idiota Vamos no sé Me encanta Nauragar Oscar Oscar Que mencione la venta En el 7 de mayo Bienvenido Parcero Caiga Aquí estamos Venga Esto para Oscar Mezco 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 Bueno El 17 de mayo En Mix Up Reforma 2.22 Se pueden viajar Se pueden ganar un viaje En concierto de Miami Escuchen bien Venta especial 17 de mayo En Mix Up Reforma 2.22 México Vayan Se pueden ganar un viaje A Miami Se pueden ganar un viaje De la noche De la noche Se pueden ganar un viaje De la noche Se pueden ganar un viaje De la noche De la noche Salud para Jane Olaya Kiara María Hillary Susi Rosa Alonso El 18 mezco De la noche El 18 de mayo Mucho amor a Algeria Mucho feliz por ser reconciliado con Anita Salud para Anita, te quiero Salud para todos allá Chile, lelele Gaisernonis, Kati, Ertachala Perú Los extraño El tiempo sin ir a Perú Invítenme Argentina Argentina No 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 No